José, como siempre, dejándome los platos sucios y esa mujer que tiene, que no sirve para nada. Ah, mami, ¿y qué pasó? ¿Pasa algo? Claro que pasa algo, José, siempre con lo mismo. Los platos sucios siempre me los dejo y tu mujercita nunca hace nada. Siempre lo mismo. ¿Para qué buscaste mujeres entonces? ¿Para qué las buscaste, ah? Si las mujeres se buscan para que estén en la casa mismo, haciendo oficio, haciendo los caseres, ¿para qué te buscaste la mujer? ¿No te buscarán nada entonces? José, pero si esos platos los acabamos de ensuciar, si ahorita mismo acabamos de comer, ¿por qué te portas así? Ajá, sí, ¿cómo tú quieres que yo me porte? Si vengo de la calle cansada y encuentro los platos sucios, va y busca a su mujer para que los venga a lavar. Está bien, mami, pero no te portes así. Como te dije, nosotros acabamos de comer y ella se está reposando, pero ya la llevamos para que lave los platos. Ajá, amor, ¿y qué está pasando? ¿Estás discutiendo con tu mamá? No, amor, no pasa nada. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo a mi mamá que nosotros acabamos de comer. Y ella piensa que esos platos ahí llevan rato, pero yo le estoy diciendo que nosotros la acabamos de ensuciar. José, tú siempre con lo mismo, siempre con la misma mentira. Ya me tienen cansada de verdad. Siempre con lo mismo que van a lavar los platos y nunca lavan nada. Siempre tu esposa, siempre con la misma cosa. Ya me tienen cansado los dos. Procuran y se organizan su vida o si no se me van de mi casa. Y tú no tienes que estar dando las explicaciones a ella, ¿ok? Señora Yomana, ¿y usted por qué habla así de esa forma? Si esos platos que están ahí son de ahorro. Además, estoy esperando reposadas para poderlos lavar. A mí no me importa que tú estés descansando. Yo lo que quiero es que tú me laves mis platos. Y cuando yo venga, que esté limpio. Ajá, José. Y tu mamá, ¿por qué se comporta de esa manera? Ella nos tiene rabia, ¿verdad? Debes de hablar con ella. Ese tito no va con nosotros. Pues no sé. La verdad, mi mamá siempre se ha portado así conmigo. Yo no le presto atención a eso. Aunque yo me porto muy bien con ella. Pero no sé, mejor lava los platos que tú sabes cómo es ella. Amor, ¿tú para qué hables con ella? Esto ahí me da mucha pena. Ella siempre tomando actitudes malas contra nosotros. Nosotros como deberíamos de mudarnos, amor. ¿Tú qué piensas? Paula, es que todo no es así de fácil. Yo todavía no me siento con la capacidad de irnos a vivir solo. Recuerda que los abiertos están difíciles. Y es más, yo poco consigo para la comida. Los trabajos están muy difíciles. Yo vengo súper cansado. Lo único que te pido es que hay un examen mal con los traceres de la casa. José, yo no sé por qué tú eres tan negativo. La verdad, no entiendo. Tú nunca quieres salir de tu casa. Yo sé que los trabajos están difíciles. Pero Dios está con nosotros. Y él sufre de nuestros alimentos. Paula, me mandaba los platos que pegué de mamá. ¿Sabes cómo es ella? Cogí de mar, ya me volví a lavar los platos. Ay, Dios mío. Señor. Estoy aburrida, cansada y triste de la misma situación, padre. No entiendo por qué mi suegra será así con nosotros. A mí me gustaría que tú le metieras un pensamiento positivo a mi esposo que no todo tiene que ser como ella diga, padre. Ay, mamá. Mami, ¿tú por qué no quitas el abanico con tanta calor que haces? ¿Por qué eres así? Porque me dio la gana. Por eso te lo quité. Y si tú quieres tener fresquecito, compra uno a tu mujer. ¿Oíste? Porque aquí los servicios los pagos soy yo. Mami, está bien. Yo sé que tú tienes toda la razón. Tú pagas todos los servicios, pero no es para que me lo estés recordando a cada momento. Y si ese abanico es tuyo, tú te lo puedes llevar. Pero recuerda esto. Yo trabajaré y te haré todo lo que tú me pidas porque tú eres mi madre. Yo no te quitaré nada porque yo a ti te amo. Yo nunca voy a necesitar nada de ti, ¿oíste? Porque yo trabajo. Todo lo que tú trabajes, mejor dárselo a tu mujercita. ¿Crees que no es mentira? Ella, todo es contra mí. Busca una solución para irnos de aquí. Paula, ¿pero por qué eres así? Si mi mamá no es mala. De pronto ella tenía calor y por eso fue que se llevó el abanico. No pienses mal de mi mamá. Tú siempre defendiéndola, o sea, ¿cuándo vas a cambiar? La verdad es que no puedo más con esto. No le prestes atención. Mejor mira, miremos videos. Ya estoy cansada de ese hijo mío. Quiero vivir mejor sola. Quiero que se largue de esta casa. Ya me tienes cansada. ¿Qué pasa? ¿Tú quién vienes? Soy un ángel enviado por Dios y vine a traerte una palabra de parte de mi Padre Celestial. ¿Y eso por qué? ¿Yo qué hice? Recuerda que no te traes aquí para juzgarte. No quiero que tu alma se pierda ni que te vayas para el infierno. Lo que estás haciendo con tu hijo está mal. Solo quiero que cambies tus actitudes y que seas diferente. ¿Tú cómo sabes todo eso? ¿Y a dónde estoy yo? ¿Y tú cómo sabes la relación mía con mi hijo? Dime, por favor, ¿dónde estoy? Es fuerza, dice Valiente. Desde hoy serás una nueva persona y tratarás a todas las personas bien y tratarás a tu hijo con amor. Esta es una experiencia espiritual que has tenido para que veas la condición en que estabas. Pero desde hoy serás cambiada y serás otra persona diferente. Hijo, perdóname, por favor. De verdad, yo tengo una experiencia con Dios. Y yo te he tratado muy mal, hijo. Por favor, y a ti también. Perdóname, por favor. Yo no lo vuelvo a hacer más, hijo. No quiero que me dejes sola aquí, hijo. Por favor. Cristo me ha cambiado. Me ha hecho una nueva persona, hijo. Por favor, hijo, perdóname. Perdóname. Madre, tranquila. Desde hoy, tenemos una familia unida. Seremos muy felices. Recuerda que nosotros como seres humanos tenemos a un Dios vivo, por lo cual tenemos que actuar bien y querer a los demás. Una madre no llora solo por tristeza, sino también por soledad. Así que, madre, que están viendo este hermoso video, si tienen a sus hijos, quiéranlo, denle en amor, valórenlo. Tan solo bastaría dejar todo a un lado y comenzar de nuevo. Bendiciones. Espero que te haya gustado este hermoso video y no te olvides compartir y dejar tu lindo comentario. Gracias por ver el video.